Hola, ¿cómo están amigos del Blog Centroamericano? Tengo hoy una visita de lujo, un tremendo amigo, pero mejor de eso todavía, se llama Elio Rossi, usted lo ha visto en televisión y en muchas plataformas digitales, está en Argentina y se une hoy a la familia del Blog Centroamericano para platicar un poquito acerca de un tema importante para este lado del mundo y hoy quiero descifrarse también es tan importante allá en el sur del continente. Elio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Cristian, qué alegría escucharte, un gran abrazo para vos, todo mi respeto, todo mi afecto desde Buenos Aires y también para tu inmensa audiencia de Centroamérica y de Norteamérica, hermano. Gracias, Elio. Elio, viene el UNAR SUB-20, faltan pocos días para que arranque el Mundial. El 20, sí. Esa parte del mundo pues califica a Estados Unidos, que no es novedad, califican tres selecciones que por momento no están en el mapa, como República Dominicana. Honduras, que sí lo hace de una manera un poquito más frecuente, y Guatemala, que llega a su segunda Copa del Mundo SUB-20, y la gente, como entenderás, está bastante vuelta loca con el tema. Argentina comparte grupo con Guatemala. Sí. ¿Cómo ve Argentina a sus rivales, a Uzbekistán, a Zelanda, y principalmente a Guatemala? Mira, Cristian, en primer lugar, yo creo que Guatemala se ha puesto de la cabeza, como decimos acá, con relación a su participación, entre otras cosas, por el modo como llegó. Yo creo que han sufrido lo suficiente como para generarse un entusiasmo extraordinario para venir a jugar a la Copa. Con relación a la Argentina y con relación a cómo ve la Argentina a Guatemala, mira, Argentina tiene que mirar a todos sus rivales con un enorme respeto, Cristian. Tiene que mirarlo con un enorme respeto. Argentina va a jugar este Mundial porque, bueno, porque en un momento se cayó el organizador y de pronto vos tenías que, como único requisito a cumplir, no haberte clasificado. Es decir, este equipo del jefecito Mascherano, digamos, no estuvo a la altura de las circunstancias. Puede encontrarse una cantidad enorme de razones, entre otras, por ejemplo, que no te sean los futbolistas que son, que juegan en el primer mundo, en la máxima elite, en la máxima categoría, en Europa, y sin embargo tienen la edad para jugar el Mundial y no te los prestan. Pero eso es un problema que Argentina no supo en su momento resolver, de modo que ahora me da la sensación de que más allá que objetivamente existan por ahí, por experiencia, por mundiales acumulados, no es la primera vez que Argentina puede llegar a consagrarse si lo lograra en una, en esta categoría y en las categorías formativas en las que Argentina en algún momento en la década del 90 fue una de las principales actores, ¿no? Este, de la categoría. Yo siento que lo mínimo indispensable que tiene que hacer Argentina con Guatemala y con todos los demás rivales es, es, este, mostrarles respeto, Cristian, querido. Más a ver respeto, Elio, Argentina está en casa. Sí. La crítica obviamente entiendo, tú me dirás, si es efervescente en este momento hacia el equipo de Mascherano, pero ¿qué le exigen a este equipo? ¿Ganar y gustar, golear, arrasar a los rivales o ganando y pasando, la gente está tranquila? No, lo de arrasar a los rivales, Cristian, después de las, de las experiencias que hemos, que hemos tenido, vos pensás que la selección argentina de mayores, este, tuvo que esperar más de 30 años para, para consagrarse. No, yo creo que si el equipo, primero que el equipo gane, un equipo que gane es un equipo que termina enamorando y que termina convenciendo, pero no me parece, y además viene, como te decía recién, con una sensación de que está medio de regalo aquí, de modo que me parece que habrá con relación a la selección argentina de fútbol, una mirada que se relaciona básicamente con el disfrute. Es como si, como decírtelo Cristian, es como si el, el, el aficionado argentino siguiera en estado de conmoción y de alegría, después de lo que pasó en Catar, esta selección sub-20 que estaba fuera de la conversación y que de pronto se, se ve ante la posibilidad de organizar, de ser el host, como dicen, de, de, de una copa del mundo, está ante un regalo de la vida que no se, que no se lo esperaba, de modo que, me parece, no, aquí es un equipo que va a jugar sin presión, el, el, el dirigido por Mascherano. Pensá lo siguiente, Cristian, Mascherano se fue, Mascherano renunció, se fue de la selección sintiendo que, este, no había estado a la altura de circunstancias, que lo suyo había sido un fracaso, y de pronto, la vida lo pone frente a la alternativa de, bueno, enfrentarse a Ovequistán, enfrentarse a Nueva Zelandia, vérselas con Guatemala, y después Dios dirá, en todo caso. Pero no creo que haya una mirada, este, a, a priori, como la que tenía la selección argentina de mayores, que, a pesar de ser subcampeona del mundo en Brasil, y a pesar de, este, llegar dos veces al subcampeonato, este, en, en sendas Copas Américas, hasta que sucedió lo que sucedió en, en Brasil, el año pasado, ganando la final al, al conjunto local, y luego, obviamente, en lo de Qatar, este, Argentina siempre estaba bajo sospecha. No es el caso de la Sub-20, no será el caso de la Sub-20. Estás jugando de regalo, estás jugando porque la vida, este, tiene esas cosas, la vida te da sorpresas, como dice la canción, y, y, y me da la sensación de que lo que se plantea para Argentina es disfrute. Esa es la sensación que tengo, ¿eh? Puedo equivocarme, Cristian. Mira, ahora que hablas de disfrute, me gusta mucho esa ponencia porque, bueno, yo siempre he dicho que hay clases sociales en el fútbol, ¿no? Entonces yo siempre digo selecciones como Argentina, Brasil, Francia, Italia, pueden llegar de invitados, pueden llegar de pesca, pueden llegar de, por cualquier cosa, pero están en un torneo como este y están obligados o tienen, pues, obviamente, la posibilidad de ganar el título. Argentina es la selección que más veces ha ganado ese torneo y está en casa. Y aunque tú hablas de disfrute, no crees que también existe esa, esa, esa presión. Además, también porque viene a ganar el, el, el mundial de mayores, ¿no? Y esta es como una proyección a la próxima eliminatoria. Siento eso. Sí, 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 y estoy de acuerdo contigo en este sentido, Cris. Claramente hay en el, en el argentino un animal de competencia estupendo. Por alguna razón sigue siendo el futbolista argentino un futbolista muy requerido en, en, en las élites. Y cuando la pelotita se ponga en marcha en, en el estadio Madre de Ciudades, ahí en Santiago del Estero, donde también va a jugar el conjunto de Guatemala, cuando la pelotita se ponga en marcha, yo no tengo ninguna deuda de que los tipos van a salir a comer el hígado y que van a querer ser campeones del mundo. Además, en esa categoría argentina no solamente ha, ha tenido campeones, sino que ha tenido grandes equipos. Si vos te pones a pensar, este, el, el de Riquelme, el de Romeo, el de, este, bueno, todos los dirigidos por Peckerman, este, el de Cambiazo, el de Aymar, eran equipos extraordinarios, pero que además de ser muy buenos equipos, ganaban, ganaban. De modo que hay en el gen del futbolista argentino una, una especial predisposición para la competencia y una especial predisposición para salir a pelearla y mucho más si te viene, como dijiste vos recién, de repesca, si es un regalo de la vida. Este, no tengo ninguna duda de que va a haber esa exigencia, pero en la previa Argentina vive esta Copa del Mundo Sub-20 casi como una prolongación natural de lo que sucedió en Catar. Ojalá salga bien, ojalá haya buenos, este, buenos espectáculos para, te insisto, para, para, por ahí para Guatemala, para, qué se hizo, para Nueva Zelanda, por ahí para Uzbekistán, que acaba de conquistar Asia. Este, este es la gran oportunidad de su vida y es cierto lo que vos decís. Hay equipos que son, si querés, de primera línea, hay otros que son de segunda línea, otros que son de tercera línea. Ahora, cuando la pelotita es un partido, no estamos hablando de, este, un campeonato de, de, de cuarenta, cincuenta fechas, estamos hablando solamente de, este, tres partidos para la clasificación y después son todos mano a mano, son todos mano a mano, y en un partido el fútbol se vuelve, puede volverse ilógico. Es decir, la lógica te dice, Cris, que en diez partidos, Argentina por ahí debería ganarle nueve a Guatemala, pero van a jugar uno solo, mi viejo, van a jugar uno solo. Esto es así, van a jugar uno solo. A ver, para el futbolero de que pinta algunas, que peina algunas canas, en teoría, Holanda fue, era mucho mejor que Alemania en el setenta y cuatro, mucho mejor que Alemania, pero ese partido, la finalísima, la ganaron los alemanes. De modo que el fútbol tiene esto, por eso, por eso nos vuelve tan locos, ¿no? Por eso nos hace tan felices, sobre todo cuando tienen la, la, la posibilidad de coronar, de, de, de jugar un campeonato y de ganarlo. Exactamente, es lo bello de este deporte. Hablando también ya de Argentina, específicamente, este equipo de Mascherano, dices, bueno, llega a última hora, ya ni siquiera tenían entrenador porque estaba de vacaciones, entre comillas, Mascherano. Pero llegan a, a este campeonato y algunas figuras no estarán dentro de este, dentro de este armado, no estará Garnacho, que creo que era el jugador que muchos queríamos ver, tampoco está Buenanote, tampoco está Nico Paz, si no estoy mal. ¿Cómo, cómo, suplir esas bajas y qué tanto puede afectar esas, esas ausencias argentinas? Bueno, a ver, este, Garnacho es lo que vemos, una cosa es el, el futbolista en su, una cosa es el futbolista y sus características individuales. Vos lo ves a Garnacho y decís, este tipo tiene unas condiciones extraordinarias, extraordinarias. Este, lo mismo con el Chico Paz, lo mismo con, con Buenanote, que son los tres que el Manchester United, el Real Madrid y el Brighton, este, no, no cedieron. Pero en, en el, el contexto puede terminar de definirlos. No te olvides vos, este, Cristian, que un equipo de fútbol es funcionamiento colectivo y muchas veces la sumatoria de muy buenos futbolistas, miren el, miren el, el, el PSG. Alguien puede discutir a Mbappé, alguien puede discutir a Neymar, alguien puede discutir a Messi, sin embargo, en el funcionamiento colectivo hicieron sapo, hicieron sapo. Hace dos años que, que en Europa viven, vienen haciendo sapo y son un equipo extraordinario. A mí me parece que con estos equipos, sobre todo juveniles, en donde vos no solamente te convertís en un seleccionador, en el caso de Mascherano, sino que sos básicamente un elector de futbolistas y después con más intuición que, que, que metodología, este, intentás acertar, intentás acertar. Habrá que ver si aquellos convocados, qué sé yo, este, logran estar a la altura, pero no porque sean iguales o mejores futbolistas que los que faltan. A mí me parece que de los, de todos los convocados no hay ninguno como Garnacho. Ahora, eso no significa que, este, que no vayan a funcionar colectivamente, que no vayan a entenderse. Acordate, Cristian, son muy pocos los ejemplos, muy pocos los ejemplos de equipos que se conocen prácticamente en la cancha y que, y que terminan dando, dando una vuelta olímpica. Son muy pocos, pero, pero existen ejemplos, existen ejemplos. De modo que aquí es estar bien y acuérdate lo que decía, lo que decía Basile o lo que, lo que dice Enzo Francescoli con respecto a los equipos, son estados de ánimo. De pronto, un equipo que no tiene metodología, que no tiene funcionamiento, que no tiene desarrollo de trabajo, pero que está bien desde el punto de vista del, del marote, como decimos acá, de la cabeza, que está bien del espíritu y te hace un desastre. Y me parece que en ese sentido, por eso te hago tanto hincapié en lo de la repesca. Argentina puede suplir con la gran posibilidad, ¿no? Este, el hecho de que le falten algunas figuras como las que mencionabas vos recién, o el hecho de que su entrenador haya estado de vacaciones y haya que haberlo ido a buscar de nuevo, este, o el hecho de que, bueno, simplemente se trata de un grupo de gente que se encuentra y se está a mucho gusto, vamos a formar, vamos a jugar con línea de cuatro, y resulta que vos estás armando una defensa que no jugó nunca antes. Este, por eso yo te hago hincapié en el tema de cómo, cómo le llega a la Argentina esta posibilidad, y en eso me baso, más que en los nombres individuales, y más que en el, en el dibujo táctico, este, con relación a las chances de Argentina, Cristian. Yo siempre he dicho también que los jugadores de fútbol son como los cantantes, ¿no? La gente lo recuerda por su último éxito. Y en este caso, Argentina, uno ve de fuera, uno ve del otro lado del mundo, dice, bueno, Mascherano, entrenador, una, proyectando lo que fue él como jugador, eh, nombres importantes en el equipo, ¿por qué se queda afuera? ¿Por qué no califican de manera directa a un H20 en el, en Colombia, en el, en el premundial? Yo creo que fue superado Argentina en los partidos en Colombia, Cristian. Si vos mirás partido por partido, este, yo no, 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 no encontré cierta ilógica en eso, no, no, no me pareció. Eh, eh, mirá, eh, no necesariamente un, un futbolista, este, que ha tenido un desarrollo, eh, fuori clase, fuera de lo común, eh, está capacitado para, para transmitir del mismo modo como eventualmente lideraba dentro de un, de un campo de fútbol. Eh, si esto fuera así, yo, yo me acuerdo un partido de la selección argentina de fútbol contra Bolivia en La Paz, eh, con Maradona como, como, como entrenador, con Diego como entrenador. Vos te pones a pensar, no puede fallar Diego. ¿Cómo va a fallar Diego? Vos te pones a pensar, che, pero cómo, eh, Mascherano, si, además, jugó como jugó en las elecciones, si rompió los récords que rompió en las elecciones, si además pasó por todas las categorías de las elecciones, si además jugó, este, finales de Copa del Mundo, y finales de Copa América, ¿cómo puede ser que no pueda transmitirle? Es que no se traspola. Si se traspolara, Argentina hubiera sido campeón del mundo seguido con, con, con Diego como, como entrenador, o si querés más atrás, este, qué sé yo, eh, Holanda con, con, con Craif, de haberse dado el caso. Es decir, bueno, tenés el mejor futbolista de tu historia, que además, técnicamente es irreprochable y tácticamente es uno de los mejores de que vos puedas conocer, y de pronto como entrenador no pasa nada. Es que no se puede traspolar directamente. A mí no me llamó la atención de los partidos que vi en su momento con, con, con la selección argentina jugando ese, ese torneo. Faltó metodología, faltó entrenamiento, faltó conocimiento mutuo, este, y también faltó esa, esa, esa personalidad necesaria cuando, cuando la cosa viene mal, cuando, cuando las cosas no salen, de ponerte de pie, este, apretar los dientes y, 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 y apretar los labios, digo, y, 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 y seguir adelante. Eh, qué sé yo. Para mí es una incógnita, este, este, esta selección y sigue siendo una incógnita mascherano, eh, como, como entrenador. Estamos hablando de el, el futbolista como entrenador que, eh, eventualmente no puede transmitir todo lo que el tipo sabe, porque, digamos, es innegable que saber el tipo sabe, que conocer el tipo conoce, que, además, este, está demostrado, en esto sí hay que darle la derecha a los cuerpos técnicos en Argentina, desde que, el presidente de la AFA, desde que Tapia, eh, un poco se hizo cargo de, de, básicamente, de los seleccionados argentinos de fútbol, este, hay que reconocerle y darle la derecha al, al presidente de la AFA, en el sentido de haber dado en el clavo y haber sostenido proyectos, este, que se vinculan con nombres, y que se vinculan con una determinada generación. En esto, si Tapia, te diría yo, por encima de Mascherano, si Tapia, este, insistió como insistió, en que valía la pena darle una segunda oportunidad en este contexto a Mascherano, y déjame decirte, Cris, que yo le voy a dar la derecha al, al presidente, en este sentido. No, me parece muy bien. Yo creo que siempre, lo que se habla tanto, ¿no?, sobre todo en selecciones que tienen tanta exigencia como la Argentina, que por ahí aposar por, por procesos no está tan mal, ¿no?, sobre todo bajo las circunstancias que estamos hablando de este torneo. Tú ves Argentina, obviamente, en segunda ronda, y si la ves en segunda ronda, ¿con qué otra selección crees que puede saltar el grupo? O sortear el grupo. Primero, ojalá que con Guatemala. Ok, ok, ok. Ojalá que con Guatemala. Estamos hablando de partidos, este, mira, vamos a ver, yo estoy asomándome a la categoría, te digo a vos y le digo también a todos nuestros oyentes, televidentes, ahora viste que se ve, se escucha todo el tiempo, que yo voy a desgustar esta copa del mundo casi como un aficionado, digamos, casi como un aficionado, esa es la verdad, en el sentido de, este, creo que yo utilicé la palabra disfrute al comienzo de esta charla, Crist, porque lo que me predispongo es a disfrutarlo, es como si Argentina se hubiera sacado, este, una mochila tremenda cuando le ganó a Brasil la Copa América y una, y otra mochila mucho mayor cuando dio la vuelta en Catar. A mí me parece que esa sensación de liviandad, este, debería acompañar a este seleccionado. De ahí en adelante, todo lo que venga, por eso te dije, ojalá que sea Guatemala, todo lo que venga, este, será bueno. ¿Qué querés que te diga, Cristian? Este, déjame presentarlo con la idea de que, este, me predispongo a disfrutar a partir del 20 de mayo. Ojalá que sea con Guatemala. Déjame, déjame tirarle un guiño al, 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 a los muchachos de, de, de allí. De hecho, te digo una cosa, es la primera selección que, que arribó al Mundial, ya estaban preparándose, jugaron con los Acachispas, jugaron contra gimnasia de esgrima, eh, tienen otro partido mañana, entonces, se están preparando, te digo, con conciencia y, y te digo una cosa, de hecho, es algo que, que se ha discutido mucho por acá, ¿no? Cuando sale Rafael Loredo, que es el entrenador de, de, de Guatemala, el legislador, le decía, yo no voy a competir, voy a, a ganar el Mundial, y yo siempre discutía, bueno, está bien que quieras, pero, primero se gana la CONCACAF, y luego se va para el Mundial, pero bueno, al final de cuentas habla que tienen compromiso, y ojalá que eso, pues, repercuta en buenos partidos, que es al final de lo que, de lo que se trata. Bueno, hacerse fuerte mentalmente es clave para estas elecciones, hacerse fuerte mentalmente es clave, no, no, no dudes, son, son, este, el, el, el estado de ánimo, el estado mental, y después, bueno, por supuesto, después está el VAR, Cristian, vivimos tiempos, mirá, mirá si, 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 si lo, si lo sabrá Argentina, digamos, después del comienzo, a ver, después está el VAR, porque estamos en un, en un fútbol que no es el que nosotros conocimos alguna vez, Cris, y eso me parece que la gente lo tiene que entender, vos podés tomar todos los recaudos, hacer todos los entrenamientos, buscar todos los atajos, cerrar todos los caminos, y de pronto, este, le pasó a Ecuador, le pasó a, a, en, en el comienzo del mundial, te acordás, en Qatar, este, una uña adelantado, le pasó a la Argentina con Arabia Saudita, en ese primer partido, inconcebible, increíble también para, para nosotros en ese momento, el hombro del Lautaro adelantado, este, la punta del botín adelantado, y, y quedás afuera de una copa del mundo, pero, eh, me parece que, eh, el hecho de llegar, de tomarse en serio, de aprovechar la circunstancia, dice, mirá, yo quiero llegar, este, veinte días antes, perfecto, y necesito hacer una serie de partidos amistosos, sí, y tengo, tengo, me dan todo lo que yo necesito para, eh, para llegar al cien por ciento de mis posibilidades, después la pelotita empieza a andar, pero dejame ilusionarme con que, este, el, el, el modo en que tuvieron para, para llegar a esto, que lo que, que la sensación de que lo que cuesta valga, y que lo que cuesta vale, este, va a jugar, y puede jugar a favor, ojalá, insisto, de Guatemala en la Copa del Mundo. Perfecto. Les recuerdo, estamos en el blog centroamericano, hoy estamos conversando con un periodista de alto calibre, un tipo que realmente no tiene ningún tipo de filtros, y le agradecemos obviamente que esté con nosotros aquí hablando de muchas cosas relacionadas a esto llamado fútbol, que mucha gente dice que es un deporte, otro es un sentimiento, digamos que es algo distinto, un animal distinto, este, este, este fútbol, ¿no? Y bueno, yo, hemos hablado ya del Mundial Sub-20, Helio, pero también hay algo que está como merodeando por ahí en redes sociales, en noticias del otro lado del mundo, y lo mencionabas anteriormente, ¿no? Decías, bueno, el PSG con tanta estrella no, no, no logra conectarse colectivamente, hay muchas dudas acerca de qué tanto, qué tanto pueden hacer tantas estrellas. En el Messi se habla que deja el PSG, y hay muchas versiones, unas, que bueno, que su destino está en el Medio Oriente, allá junto a su gran amigo, su némesis, su compadre de generación, Cristiano Ronaldo, y otros dicen que está en la MLS, junto a un proyecto de David Beckham. Dinero, no digamos que no, no podemos decir que no le interesa, aunque tenga para vivir cuatro generaciones, pero creo que lo deportivo, la MLS, es un proyecto que podría seducir a León del Messi, no sé qué piensa acerca de eso. Mira, hace unos cuantos días, primero, para mí Messi ya está fuera del PSG, está fuera del PSG, eso yo no tengo ninguna duda. Con relación a que el campeonato en los Estados Unidos pueda significar todavía una posibilidad muy concreta para Messi de mantenerse atento y competente, mantener el animal competitivo que tiene este tipo, que lidió durante 16 o 17 años, mordiendo el polvo, hasta consagrarse en Qatar, me parece que le puede dar el Inter de Miami la posibilidad de mantenerse en forma, teniendo en cuenta que el año que viene ya tenemos Copa América y en dos años más tenemos Copa del Mundo allí en los Estados Unidos. A mí me da la sensación de que cuando hablamos de Messi no solamente estamos hablando de un gran futbolista, un padre de familia y todo ese esfuerzo que le hace por ser un ser humano común y corriente. Estamos hablando de una corporación y vos hacías bien en señalar que por más que tenga resuelto todo el tema económico, claramente él en sí mismo es una corporación, a alguien que le ofrecen 400 millones de euros para jugar algunas temporadas en Arabia Saudita, estamos hablando de una corporación, ya no estamos hablando de una persona. Entonces conviven en él de mediadamente la corporación Messi, el papá Messi, el futbolista Messi, el que ya ganó la Copa del Mundo, no es un detalle menor, con lo cual hay que recargar la cabeza para mantenerse competitivo, para mantener el animal en estado de alerta, el animal competitivo en estado de alerta. Y a mí me da la sensación de que el Inter de Miami le puede dar todavía. También claramente la Premier League, también probablemente o claramente la Liga Española, aunque me da la sensación que la Liga Española, el problema este de la necesidad de que entren los números para que la Liga posibilite la vuelta de Messi, le puede hacer muy dificultosa la cuestión. No te olvides Cristian que Messi estaba ganando, si son reales las cifras que son, que se han publicado, y yo creo que sí, porque en definitiva se trata de corporaciones que se mueven en ese ambiente y en ese ámbito y que están obligadas a dar el detalle de sus movimientos en dinero. Él estaba ganando 30 millones de euros por año en PSG y no puede ir a cambio de cero peso al Barcelona, sino que como bien vos sabés, la ley le obliga a la Liga y al Barcelona en este caso a pagarle no menos de la mitad. Y esos 15 millones de euros para el Barcelona lo tornan inalcanzable a Messi. Esta dificultad no existe en los Estados Unidos y me parece que entre un fútbol en donde está, sí, está el tipo con el que se mira en el espejo y qué sé yo, pero que desde el punto de vista de la competencia lo haría literalmente desaparecer. Y un punto intermezzo, si querés vos, entre la corporación que tiene lo que quiere y el futbolista que se mantiene en forma, me parece que el Inter de Miami puede ser una alternativa. Lo otro que juega y que no deberíamos dejar de recordar en este momento es la cuestión familiar. Y ahí es donde a mí se me hace un poco de lío en el análisis porque hasta donde yo sé, hasta donde yo entiendo, la familia de Messi y el propio Messi, si pudieran elegir con libertad, elegirían Barcelona. De modo que nos enteraremos probablemente, Cris, ahora, en 50 días creo que se termina el contrato, cuál será el futuro, cuál será el lugar futuro de Messi. Ahora, yo juraría desde aquí que ese lugar no será el PSG. Elio, con esta, me quiero despedir porque sé que estás bastante ocupado y te agradezco, obviamente, que harás un espacio en tu agenda. Por favor, mi hijo, por favor. Cuando hablas, cuando hablas de Messi, me dices, bueno, los dos coincidimos que, pues, fuera del del PSG creo que su destino ya está marcado, pero cuando me hablas de la posibilidad o de lo que podría significar llegar a Estados Unidos, me estás diciendo que Messi puede jugar un sexto mundial en su carrera, está para eso, la gente lo ve para eso todavía, que sería un hito a la historia de los mundiales, además. Mirá, Cris, este, el tipo, a mí me tocó ser testigo y fue un privilegiado. El año pasado yo me establecí en París para ver a partir de octavos de final de Champions League. De hecho, el partido que se jugó hoy, esta tarde, entre el Madrid y el Manchester, yo lo vi en Manchester el año pasado, cuando le hizo cuatro, cuatro a tres, y después quedó con esa cara Guardiola como diciendo, uy, estoy preocupado, y había hecho cuatro goles de su equipo. Messi es un animal de competencia feroz, pero feroz, que hizo todo lo humanamente posible para llevar al PSG al máximo lugar de su historia en la Champions League, no lo consiguió, porque estas cosas no se consiguen solo, Donnarumma, Marquinhos, qué sé yo, todos los que se equivocaron en ese minuto fatal contra el Real Madrid, hicieron imposible el sueño de Messi y Mbappé. Ahora, ese tipo que jugaba todos los días, que fue campeón de la Ligue 1, tenía en su cabeza, Cris, el Mundial de Qatar. Ese tipo hizo paso por paso, cada día, cada segundo, cada entrenamiento, cada viaje, tenía en su cabeza el Mundial de Qatar. Eso lo consiguió. Ya está. Puedes decir, ya está, pareciera que ya está. Ahora, ese tipo, desde el punto de vista físico, está en condiciones de jugar la próxima Copa del Mundo. No tanto por él solo, sino porque se ha dado, efectivamente, en la selección argentina, una construcción a su alrededor como nunca antes se había visto. Yo no sé si vos tenés presente el partido final contra Brasil en la Copa América el año pasado, que Argentina se consagra, con el gol de Di María. Ese fue probablemente el partido más bajo de Messi a nivel individual, de rendimiento individual, que él mismo tenga memoria jugando para la selección argentina de fútbol. Ese partido probablemente fue el más bajo. Y fíjate vos la paradoja. Argentina sale campeón en Brasil a caballo de una, de un juego colectivo, de un funcionamiento colectivo y de un esfuerzo sobrehumano de todos los otros. Y algo parecido sucedió en Catar. El resto que jugó alrededor de Messi hizo un esfuerzo sobrehumano. Messi fue la frutilla del postre, claramente, en Catar. No lo había sido en Brasil, pero se sacó la mochila. De modo que ese esfuerzo sobrehumano alrededor de Messi, que logra mantener la mística con la selección argentina, para mí, Cris, hace posible, siendo Messi un animal de competencia, como es una bestia competitiva, que el lío esté, no solamente en la Copa América el año que viene, sino también en el Mundial del 26. De hecho, en Doha, conversaba con algunos compañeros periodistas, recuerdo que, creo que fue cuando pasaron la primera ronda, le decía, yo creo que Messi, cuando dejó de ser Messi, le sirvió más a la selección argentina. Así, creo que fue un tipo, como dices, más de sacrificio, un tipo que no obviamente jugaba, pues, hacer una jugada fantasía, sino el tipo, cuando tenía que gambetear, gambeteaba, pero no se adueñaba del juego total del equipo. Entonces, ahora que mencionas eso, bueno, ese es un tema interesante, porque sí, jugando en Estados Unidos, yo creo que le puede caer a la mano al Mundial. Eso creo que es una buena postura. No dudes, no dudes, no dudes, porque además el detalle es que este Messi, que ya no tiene sexta, hace ya bastante tiempo, antes le querían pegar y no lo alcanzaban. Ahora sí lo alcanzan. Pero fue eligiendo, partido a partido, el momento de acelerar. Tengo muy presente la jugada del gol contra los croatas, ¿te acordás? Con la marca del futbolista de la máscara de hierro, el defensor, que ostensiblemente, físicamente, era mucho más imponente que Messi, y la velocidad exactamente igual, y sin embargo, Messi se lo llevó a la rastra en una jugada, que marca una diferencia. El tipo ha ido ganando en sabiduría, aunque esto parezca raro, es decir, como que Messi puede aprender más. Claro, dentro de las debilidades, es un tipo que puede sacar ventaja de sus propias debilidades. Eso es lo que sucedió en la Copa América y también lo que sucedió en el Mundial. Pero claramente, paralelamente, fue absolutamente necesario y esencial el hecho que todo lo que se movió alrededor de él funcionara como funcionó. Que vos lograrás un arquero for y clase, que encontrarás un zaguero central for y clase, que encontrarás dos cinco, uno para jugar de una determinada manera y otra de otra, que encontrarás un nueve, que además te das el lujo, lujo entre comillas, de que no te haga goles en la Copa del Mundo y de pronto te aparece otro pibe, otro chiquinín, y McAllister que aparece en el último instante, y Enzo que no estaba ni en los planes en septiembre. Se dieron una serie de circunstancias que tienen que ver con el equipo que terminaron posibilitando que Messi sacara lo mejor en los momentos que hacía falta. Para mí, eso, un tipo que no ha tenido lesiones, como Lionel, que además es un tipo que se cuida, es un tipo que se cuida como como pocos, como pocos, digamos. Yo no creo, no creo sinceramente que tenga problemas en llegar. No creo que tenga problemas en llegar, te digo. Ojalá, ojalá que se haga y sea, pues obviamente, una marca más en la carrera de Lionel Messi. Hablando de disfrute, que disfrute el haber conversado contigo, mi estimado Elio, te agradezco mucho por tu tiempo y, por supuesto, la gente que te escuche y, por supuesto, también que estará pendiente en el Arsul 20, pues te mando un saludo. Así, de esta manera. La gente tiene que saber que vos sos un compañerazo extraordinario de viaje, solidario, siempre atento para dar una mano, y que para mí no solamente es un placer charlar contigo, encontrarte en copas del mundo y en distintos lugares del mundo, sino que además resulta sinceramente un honor este ida y vuelta, un honor desde el placer del disfrute del habla de estas cuestiones que tanto amamos como los que se relacionan con el fútbol. Cristian, querido. Un abrazo, hermano. La verdad que fue Elio Rossi desde Buenos Aires, Argentina, como siempre poniéndole el pecho a las balas a todos los temas relacionados al fútbol. Vea Guatemala calificando con Argentina, o desea al menos eso, que es un punto importante. Y lo segundo, ve también a Lionel Messi jugando una sexta copa del mundo. Amanecerá y veremos. Un saludo, recuerden, somos el Blog Centroamericano.